El 19 de abril de 1952 en Managua, nace Andrés Alexis Arguello Borges, mejor conocido como el Flaco Explosivo. Luego que iniciara tan valiantemente su carrera boxística, llegó su primera gran oportunidad por título contra el panameño Ernesto Eñato Marcel, perdiendo por decisión unánime. Se recuperó y llegó una de las grandes peleas en su carrera, contra Rubén el Búas Olivares, que tras una batalla de 13 rounds, dos soldados del Flaco hicieron que se fuese a la lona y se convirtiera en el primer nicaragüense en lograr un título mundial. Luego en Londres, ante Jim Watt, logró el tricampeonato. Su última pelea fue en 1995 ante Scott Walker, perdiendo por decisión dividida. Su récord fue de 82 victorias, 65 knockouts, 8 derrotas y 0 empates. Fue campeón pluma de la AMB ante el Puga Olivares, fue campeón ligero junior ante el Salcedo Escalera, también ganó por knockout, y ligero del CMB ante Jim Watt. Es considerada el deportista del milenio en Nicaragua. Fue vicealcalde en los años 2005 y 2008, y alcalde en el año 2008 y 2009, precediendo su muerte el 1 de julio de 2009 a causa de un suicidio. Sin duda uno de los grandes peleadores en la historia de Nicaragua, uno de los mejores, si no el mejor en la historia de nuestro país.